Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén.